Buenas tardes a todos, polígrafos y admirantes. Bueno, iniciamos, vamos a dar a conocer las actividades que se van a desarrollar en este festival de velas de 28. El primer evento que tenemos el día 27 de agosto es el desfile de veleros en las inmediaciones de lindas sacrificios a las 10 de la mañana. Posteriormente, tenemos visita a los veleros, esto va a ser aliento al público a partir de las 10 horas del día 27 de agosto al 1 de septiembre. Posteriormente, en la verbena popular, en la macro plaza del malecón, habrá conciertos musicales, muestras gastronómicas a partir de las 10 de la mañana y esto será desde el día 27 de agosto al 2 de septiembre. Exposición folclórica, bailables regionales, música y artesanías en la macro plaza del malecón a partir de las 18 horas, el día 27 de agosto al 2 de septiembre. El espectáculo Jarocho en el Foro Boca a partir de las 18 horas, el día 28 de agosto. Concierto de la banda sinfónica de la Secretaría de Marina en el Foro Boca a partir de las 18 horas, el día 29 de agosto. Campeonato Nacional de Vela Ligera en la Marina de la única escuela naval militar a partir de las 12 horas, los días 29, 30 y 31 de agosto. Y la premiación, el 1 de septiembre. Torneo Nacional de Golf Velas Veracruz en el Club de Golf Villarrica a partir de las 18 horas, el día 29 de agosto. Concierto de la Orquesta Filarmónica de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río en el Foro Boca a partir de las 18 horas, el día 30 de agosto. Paseo Nocturno de Callaxi Padlet, Velas Veracruz 2018 en el Puerto Interior a partir de las 19.30 horas, el día 31 de agosto. Desfile de Triculaciones en Alvarado a partir de las 16 horas, los días 29 y 30 de agosto. Desfile de Triculaciones y Papáquina de Carnaval en el Boulevard de Veracruz a partir de las 16 horas, el día 31 de agosto. Torneo de Pesca en el Tamar, Velas Veracruz 2018 a partir de las 17 horas, el día 31 de agosto, al 1 de septiembre. Convivencia para las tripulaciones de los veleros en el World Trade Center a partir de las 20 horas, el día 31 de agosto. Competencia de Nado en Aguas Abiertas, Llamada Fuga de San Juan de Ulua en el Puerto Interior a partir de las 17 horas, el día 1 de septiembre. Triatlón Internacional Veracruz en el Boulevard de Boca del Río y Veracruz a partir de las 17 horas, el día 1 de septiembre. Ceremonia de entrega de la estafeta de la regata al Comité Organizador del 2022 que va a encargarse en esta ocasión Brasil de llevar a cabo esta regata nuevamente y va a ser a bordo del buque velero Esmeralda, el buque chileno que es el organizador en este año, el día 1 de septiembre. Espectáculo de Fuegos Artificiales en la Bahía del Puerto de Veracruz a partir de las 21.30 horas y clausura del Festival Velas Veracruz el 1 de septiembre. Despedida y maniobra de sarpe de los veleros a las 8 horas, el día 2 de septiembre. Este es el programa de actividades que se va a llevar a cabo del 27 de agosto al 2 de septiembre.